7.47 minutos en todo el país, el presidente Joe Biden bajó su candidatura para las elecciones de Estados Unidos que se van a celebrar el próximo 8 de noviembre. A través de una carta que publicó en las redes sociales el pasado domingo, el veterano de 81 años declinó su participación en los comicios y así no irá por la reelección. Vamos a analizar esta realidad internacional junto a nuestro compañero José Moyano, analista político, a quien le damos la bienvenida. José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carolina, y buen día a toda la audiencia de Radio María. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, ¿qué pasó con Joe Biden? ¿Finalmente se bajó? Sí, 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 declinó su candidatura, aducen a cuestiones de edad, ya veníamos viendo desde hace varios meses como a Joe Biden ya medio que la función de Estado le estaba costando mucho, la concentración, el mantenerse en foco, el tomar decisiones y bueno, el debate con Donald Trump donde se vio una diferencia impresionante en lo que es la capacidad de hilar frases, de entablar una conversación, una discusión, encendió mil alarmas dentro del Partido Demócrata y se generó una presión muy fuerte. Hace ya bastantes semanas que los mismos miembros del Partido Demócrata empezaron a presionar para decir, para de alguna manera generar un cambio de candidatura y bueno, fue lo que finalmente ocurrió, Joe Biden decidió declinar. El tema es ahora quién lo va a reemplazar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hay una interna que parece que se ha ordenado más o menos ya entre todos los sectores que hacen a la interna demócrata en un principio medio que aparecieron tres líneas, ¿no? Vamos a hablarlo como argentinos, el Bidenismo, el Obamaismo y el Clintonismo, ¿no? Se hablaba una interna de tres mujeres, Hillary Clinton, Kamala Harris y Michelle Obama, después se sumó el gobernador de California a esa terna como posible candidato, pero la gran mayoría del aparato del Partido Demócrata decidió alinearse detrás de Kamala Harris, la actual vicepresidente. La mismísima Hillary Clinton, que era una de esta posible terna en estas candidaturas, publicó una foto en la red social X, ¿no? La ex Twitter, una foto de apoyo a Kamala Harris, Biden también medio que la ha bendecido, y otra cosa no menor en la política norteamericana, que este apoyo de la mayoría de la interna demócrata por Kamala Harris se vio acompañada por donantes privados, o sea, en Estados Unidos que se desactiven, que se activen las donaciones del sector privado a la campaña electoral es una señal, ¿no? Es como que la famosa frase, el mercado me bendice, bueno, los donantes, los empresarios que no querían donar a la campaña electoral durante la candidatura de Joe Biden, ahora que se está perfilando Kamala Harris como la posible candidata, han empezado a donar mucho, personalidades también como George Soros, uno de los históricos donantes del Partido Demócrata, y bueno, pareciera que está habiendo un consenso dentro del Partido Demócrata por ir detrás de Harris, ¿no? El gobernador de California declinó también su candidatura, podemos discutir ahí si están los que dicen que vio que es una elección perdida y no le conviene quemarse, ¿no? Y prepararse para la próxima, y están los que dicen que esta elección la va a definir, la va a definir los estados de Nevada y Pensilvania, que son dos estados donde el gobernador de California no es conocido, en cambio Kamala Harris sí. Y bueno, la única voz que queda ahí pidiendo relativamente por un proceso distinto es Barack Obama, que está diciendo que habría que abrir un proceso de elección interna dentro del Partido Demócrata, obviamente él está interesado en impulsar la figura de Michelle Obama, pero bueno, parece que la urgencia y la velocidad de la campaña no estaría dando tiempo para abrir ese proceso de interna, y el escenario internacional también hay que ponerlo sobre la balanza, ¿no? Hay otras potencias que pueden ver señales de debilidad en la política norteamericana, abriendo una interna en un contexto electoral con una guerra también, en un frente europeo. Uno de los países podríamos decir más poderosos del mundo, y también en este contexto, teniendo en cuenta que los republicanos ya tienen candidato, y además recién la semana pasada tienen candidato a vice, y los demócratas ni siquiera tienen candidato. ¿Esto provoca una ventaja o todavía hay tiempo? Bien, están las dos voces, los que, a ver, vamos a ver, claramente, si nos preguntamos dónde hay mayor unidad política hoy en día es en el Partido Republicano. Están todos los cuadros alineados detrás de un candidato, hay una organización cuasi vertical que está muy aceitada, ¿no? Y los que financian al Partido Republicano están, podríamos decir, chochos con el candidato que se está impulsando. Dentro del Partido Demócrata, no. Hay una situación de inestabilidad política, de falta de unidad política, que se puede llegar a ordenar en estos próximos meses, pero hay un cierto desorden, ¿no? Que hace ruido. Ahora bien, están las voces que dicen, no está todo perdido para el Partido Demócrata, porque hay que tener en cuenta que, si bien Donald Trump es un fenómeno popular que está arrasando en la opinión pública estadounidense, el sistema electoral estadounidense está pensado para que el candidato que gane no necesariamente sea el más votado, ¿no? Bien. Entonces, ahí hay una puerta abierta todavía para la opción del Partido Demócrata, que es lo que decíamos recién cuando mencionábamos a Pensilvania y Nevada, que es ganar en los estados estratégicos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema electoral donde cada estado te ofrece cierta cantidad de escaños en el colegio electoral. Entonces, podemos tener de un lado un candidato que saca más votos que el otro, pero que el otro, el que sacó menos votos en la elección general, ganó en los estados estratégicos que más escaños dan en el colegio electoral. Si el Partido Demócrata, primero, logra unificar todas las voces atrás de una candidata o un candidato y sabe llevar adelante una campaña estratégicamente bien pensada para ganar en estados clave, puede llegar a dar un batacazo, ¿no? No está cantada la historia. Ahora bien, si nos medimos por índices de popularidad y pensamos más en términos de política argentina, ¿no? Claramente está en un gran peligro el Partido Demócrata porque Donald Trump es efectivamente un fenómeno popular que está siendo avasallante en la opinión pública. ¿Por qué mencioné los otros dos estados? Porque se evalúa, a ver, hay estados que siempre en los últimos 30 años vienen votando al Partido Demócrata, por ejemplo, California, los estados de las costas, y los partidos históricamente republicanos que son Texas y los estados del centro. Siempre dicen las costas son demócratas, el interior es republicano, lo cual es bastante cierto, pero hay estados que los norteamericanos llaman los switch states, que son estados que en cada elección varían. A veces ganan los demócratas y los republicanos y son los que te dan vuelta a la elección. Por eso dicen que hay que prestarle atención a estados como Ohio, Pensilvania y Nevada, que Nevada, por ejemplo, fue la que definió la última elección a favor de Biden y Ohio, la anterior de Donald Trump sobre Hillary Clinton, ¿no? Y son esos estados, los switch states, switch es cambiar, ¿no? Que en cada elección cambian de color y le dan al candidato los escaños que necesitan para llegar a la mayoría en el colegio electoral. Así que bueno, si vamos a términos de organización política y fenómeno masivo, sí, Donald Trump está siendo un fenómeno impresionante. Lo que le queda al Partido Demócrata es pensar una estrategia para ganar estados clave. No está todo perdido para ellos, pero sí, hay que reconocer que están en una situación bastante difícil. Al comienzo, nombrabas ya para ir finalizando, José, que había posibilidades de tres candidatas mujeres, ¿no? Tengamos en cuenta que nunca hubo una presidente mujer en Estados Unidos. Exacto, eso es también, exactamente. Bueno, Hillary Clinton, que es la eterna, como dicen los viejos halcones de la política estadounidense, ya se manifestó totalmente a favor de Kamala Harris. Pero sí, las dos mujeres que quedan dando vuelta en el bolillero, ya más Kamala que Michelle Obama, están apelando a quizás una candidatura simbólica también en lo que es mujer afrodescendiente contra lo que es Donald Trump, hombre blanco, ¿no? Está también esta cuestión de identidades políticas en el centro del debate, que bueno, capaz que pueda llegar a embanderarse una candidatura de Kamala o de Michelle Obama. A Michelle Obama la menciono porque ha estado en el bolillero, pero en realidad hoy en día está casi más que fuera del debate Kamala Harris, vamos a decir, darle un tinte ¿qué palabra podemos usar? De reivindicaciones, ¿no? A la campaña frente a lo que es el avance del Estados Unidos conservador, más tradicional, que a ver, ojo, es muy fuerte, es muy fuerte también, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene una polarización cultural histórica muy grande que pueden llegar a canalizar la campaña por ese lado. José, bueno, veremos cómo se desarrolla y veremos quién será finalmente la o el candidato para esta elección de Estados Unidos. Muchísimas gracias por ayudarnos un poco a entender esta situación, sobre todo en Estados Unidos y con lo que sucede a nivel de sus elecciones a presidente. Gracias, José, que tengas buen día. Gracias, Carolina, muchas gracias y buen día para toda la audiencia. Estuvimos hablando con José Moyano, nuestro compañero analista político, sobre Joe Biden y su renuncia a la reelección. Con esta información llegamos al final de un punto de vista. Nos reencontramos, como siempre, mañana a las 7 y 30 con toda la información. Quédese en Radio María, ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana.